Pues vámonos. Ellos ya están acá abajo. ¿Las luces? Ya. No me diste de comer, hombre. Son las 7. No te di de comer. ¿Dónde estaba? Yo creo que estaba en el sillón, sentada. Yo me quería quedar con ese sillón. Este es el cuartito de Lalo. No, pues enviármelo, tiene que quitar. Ma, es que la otra semana va a estar a 80 toda la semana. Yo voy a venir a verte. ¿El sábado o el domingo? Yo creo que sí. Aquí te dejo esto. Mañana te traes vueltas. Abajo de la... Tu pinche ventana. Por ahí te va a entrar un frío. Dios mío, como me está doliendo mi sillón. ¿Qué pasó? La puerta. ¿Qué pasó? Un gato de negro acá. Es de la vecina. Que ya está listo el sillón. Jueves. Jueves. ¿Jueves qué? No sé. Yo no sé. ¿Jueves qué? 30. Jueves 30 de agosto. Ahora se van los dos. Ahora se van los dos de la casa. ¿Qué sienten que se van? ¿Qué sienten que se van? ¿Están tristes o están contentos? Yo estoy estresada. No porque... Ya sí estoy triste. Pero ya no sé ni por qué estoy triste yo. Lupita tiene... Lupita tiene muchas razones para estar triste. Muchas. Su mamá. Su bolita de su cuello. Él tiene una bolita. Hoy fui a que me hicieran el ultrasonido. No sé. No sé. No sé. El martes me dijeron que me van a dar resultados. Dar resultados. Y primeramente que todo salga bien. Pero nomás esperamos resultados de ahí y todo lo demás está bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. También hay que hacer un tratamiento vaginal y de pélvico porque... Y de ahí todo salió bien, ¿correcto? Todo bien, gracias a Dios. Ahora nomás estoy esperando esto. Si me van a hacer cirugía, si me van a hacer una biopsia. Ok. Pero bueno... Y tu mamá tuvo que ir por una transfusión de sangre, ¿verdad? Mañana ahora llevamos a un sitio que le tomen la sangre de mi mamá. Le pido a Dios que la ayude, la pobre, porque de verdad, amigos, que ella ha estado con muchísimas cosas. Y mañana la vamos a llevar a que le pongan una transfusión de sangre porque está baja en sus... Hemoglobina. Hemoglobina. Espérame tantito. Espérame tantito. ¿Qué onda? Tenemos que escombrar tantito. Tiene que levantarlo Javi para que se pase para allá. No, no tú, él. A ver. ¿Te ayudo? Alto y cuidado con esta mesa. I can't. I can't go higher. You gotta go higher. Javi, you need to lift weights. Alright, let's switch. Come on. Let's go here. Go over here. Let's go, Javi. Javi ya lleva más avanzado ya. Yeah, all I have to do is just this and that's it. Okay, let's go Javi. Pues vámonos. Ellos ya están acá abajo. Las luces. Ya. Vámonos Javi. Eh. Let's go. Open. Ustedes ya conocen este... Esto amarillo de atrás. Cuando iba con mi chilladera yo. Hace algunos meses atrás con Javi. Les digo que ya conocen este background. ¿Cómo les dicen? El background. Background. Con la chilladera que teníamos. Pero ahorita ya estoy... Ahorita. Ya estoy cura. No. Y aparte de eso, ahorita, amigos, si me pongo a chillar, sí, tengo muchas cosas porque chillar. Pero... Pues... Dios y la Virgen tengo que tener fe y... Mis hijos se van pero... Este... Ya lo siento pues más cerca porque ya vieron que Lalo se fue a México y pues con eso que se fue, ya siento más cerca su... No me diste de comer. Son las 7. No te di de comer. ¿Dónde estaba? Yo creo que estaba en el sillón, sentada. Si todo el día en la calle hemos andado por los últimos 3 meses casi. Puro hospital. Cuando mi mamá y ahora yo. Y no, amigos, de verdad que... Pero yo tengo fe en que todo esto va a terminar bien. Y que se haga su voluntad de Dios. Le pido a Dios que no salga tan mal de mi cosa esta. Para poder tener salud y fuerzas para poder ayudar a mi familia, a mis hijos, a mi mamá que ahorita me necesita mucho. Tenemos hambre porque comimos con ellos pero comimos como a las... Antes de mi este, yo tuve mi cita a las 2 de la tarde, comimos como antes de la 1. ¿Y si comieron pizza? Comimos pizza. ¿Y estaba rica? En un lugar que íbamos a ir. Ay, estaba deliciosa. Y que yo me pedí una vegetariana. ¿Sí? Bien rica. Se veía bien rica la de ellos, de peperónico. Y ahorita no podemos comer nada. A ver, tenemos que irnos derecho. Pues podríamos. Pero Lalo, creo que un amigo ya lo está esperando. ¿Dos? Dos. Sí, tenemos que irnos derecho para que nos ayuden. Y ya este... Pues sí. Qué feas son las mudanzas, eh. Yo les quiero decir, si alguno de ustedes nos ve... Si alguno de ustedes nos ve, o su familiar, o su esposo, o su hijo, trabaja en mudanzas, mis respetos. Mudanzas son de los trabajos más feos, en el sentido de que no caben en las puertas, más aquí en Estados Unidos. No cabes en la puerta con el pinche sillón para dar la vuelta para... No es como en México que las puertas soltas. Bueno, imagino que en las ciudades grandes también es lo mismo. En los departamentos. Sí, es muy pesado. En los departamentos. Es muy pesado la cambiadera. Es estresante, es... Y ahora mis hijos como dicen, Lalo, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué dejo? ¿Qué me llevo? Y la tarde sigue con luz, y son las 7.20, como ven. Qué bonito está el día, Adeles. No. No está bonito hoy. No. No, pues. Y sigue con lucecita, y ya tengo mucha hambre. Y de aquel lado se ve el sol, que ya se está metiéndose. Y tengo que ser positiva, porque sí. Está bonito. Está bonita la tarde, amigos. Qué bonita está la tarde. Te iba a cantar una de Juan Valentín. Tú vienes bien feliz. Es que tenemos que estar contentos. Yo sé, Vila, pero... Yo si no tuviera esto... Si no tuvieras tu bola. Y resulta, pues, que le habían llamado a Lalito, que mi mamá está mal. Tuve que regresar. O sea, de ir del hospital, de donde yo me fui, me tuve que regresar, porque... A ver si la... Este, le van a hacer una transmisión de sangre, este güey. ¿Qué mijo? Entonces... Y luego... Make a ride on Lakewood, ok? A ride on Lakewood? Yeah. Ok. Ok, yeah. Make a ride on Lakewood, and then... It should be right there. Ok, me... 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 Me esperan para que no me pierda. Yeah, yeah, we will. Que nos encontramos en la ciudad de Chicago reportando. Ok, ya está Javier... Preguntando si va a caber su sillón. Ok. Yo me quería quedar con ese sillón. Este es el cuartito de Lalo. Aquí está su closet. Su closet es muy chiquito, pero el cuarto sí está grande. Aquí estamos ahorita apenas metiendo sus cosas de Lalo. Su ventana queda hacia la calle. Hacia la calle. Que estamos en el tercer piso. Y ahorita vamos a ver el de Javi. Ahorita me ayudas. El de Javi es este. Quedó al más chiquito, pero su closet está un poco más grande. Y la ventana. Y este va a ser el de Javi. Que también es lado de la calle. Aquí está el tercer piso. Y ya Fila está acomodando su cama. Este va a ser la sala. Aquí está la sala. Y aquí es otro cuarto. Y aquí va Javi. La cocinita. Está muy bonita su cocina. Y prácticamente es nuevo todo esto. Está muy bien. Nada más que apenas están los chicos aquí acomodando todo. Está bonito el refri. Esto es todo nuevo. Ya, todo es nuevo. Todo es nuevo. Está muy bien. Todo esto. Nada más que necesitamos acomodar esto. Este es el otro cuarto del chico. Y por aquí va a ser un... Es su... Es su balcón. Está hacia la calle. Está agarrando ya forma su cuarto de mijo. Por aquí andamos. Por aquí andamos. Yo le estoy ayudando a arreglar aquí. Lo único que como les digo, su closet es chiquito. Pero allá el otro chico quedaron de acuerdo que le va a dar el otro closet de afuera. Voy a barrer allá. Voy a barrer allá el pasillito del cuarto de Javi. Estas bolsas todavía son ropa. Su escritorio parece que va a quedar ahí. Y la cama, ya que venga, va a quedar por aquí en medio. Me gusta su balcón. Ahorita se los enseñaré. Aquí está el otro closet que le dejaron a este muchacho. Donde va a poner las chamarras. Este es su baño. De los chicos. Todavía no tiene forma. Pero bueno, está amplio. Está limpio. Aquí está su regaderita. Y bueno, aquí andamos. Es muy grande el departamento, la verdad. Muy, muy grande. ¿No quieres que esté fresco? Sí, no quiero que se me entre un animal. No se mete. Necesitamos un tornillo. Pues llega donde estábamos. No, después se lo pongo. Pero en invierno te va a estar ahí molestando. No, pues en invierno lo tienes que quitar. Má, es que la otra semana va a estar 80 toda la semana. Yo voy a venir a verte ahí. ¿El sábado o el domingo? Yo creo que sí. Aquí te dejo esto. Mañana te traes vueltas abajo de la cocina. De la cocina voy a dejar unos... Nos podemos ir. Vamos. La dejo abierta o la cierro. No voy a estar. No voy a estar. ¿Pero por qué? Es que no quiero venir mañana. Mañana me voy a dormir aquí y que se me salga un pizarro. No, no, pues. Ándale. Siempre cierras las ventanas parejas. Javi, te avientas un papel o tu cama. Y cuidado con los dedos. Tu pinche ventana. Por ahí te va a entrar un frío. Ese vestido un día va a tener la marca de Javi. Está bonito, mi hijo. Está bonito. Está bonito. ¿Sabes por qué está ahí? Porque estás más privada. Está saludable. Y Lalo también está ahí porque está aquí. Sí. Y ya tú lo arreglas bonito. Me lo vais a clavar unos clavotes y un postre de los temerarios, eh. Mi sillón. Dios mío, como me está doliendo mi sillón. Ni modo. Lo que hace uno por los hijos. ¡Apaguen todo! Ya terminamos de... Ir a una bicicleta. Ajá. Ya terminamos de... Bueno, este... La mayoría de las cosas ya... Ya casi quedó instalado. Los dos muchachos ahorita. Su amigo de ellos. Mañana se viene, ¿verdad? El otro chico. Mañana se cambia. Mañana pasado. Dice que está esperando que tenga un camión. Le dije que yo... Pues no puedo tenerlo mañana. Pero sí me necesita el domingo o el lunes que me avise. Sí. Y ya este... Pues sí, ya. Ya andan ahí con este... Con todas las cosas. Y ahorita ya nos vamos para la casa. Y pues ustedes saben que vivir... Pues ahorita ellos se van a venir a Chicago. Son las diez y media. A ver a qué hora llegamos. Fila no ha comido nada. Nosotros pues tampoco. Comimos un pedazo de pizza a la una de la tarde. Y este... Qué triste. Ahorita ya nos vamos a ver qué comemos por ahí en camino. Y llegar a bañarnos y a descansar porque ya es la... Vamos a llegar como a las doce a la casa. No manches. Y bueno, me voy a despedir de aquí de ustedes, amigos. Que Dios los bendiga y que esperemos en Dios que mañana sea un nuevo día. Un nuevo día y que todas las cosas vayan un poquito mejor para mí, para ustedes. A lo mejor también si ustedes están pasando por alguna pena, hay que echarle ganas. Hay que ser positivos, aunque a veces ya no se puede, pero hay que echarle todas las ganas. Y esperemos en Dios que todo esté bien. Y este... Fila. Respídete. Hasta mañana a todos. Ya no me veo. Y viene un puente que no sé si voy a caminar con el camión. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias por todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.